Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Y así viviré hasta casi los cien Destruyendo esos monstruos que me enseñaron a ver A Carlitos el mudo lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda De Vitorio de Sica me quedo con la gracia De cuando dice puta siempre piensa en su mamá Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Y a Gasman me lo como, lo amo, lo devoro Me lo dejo en las manos y en la impiedad del goce Y de alguna señora he de tomar el gusto Por las fresas heladas y el chocolate puro Vimos como caía la lluvia el otro día Y el amor sin barreras lo haremos popular Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez A Marilín me da miedo llevarla en el cuerpo Pero irá acompañada de la bella Sofía De las tetas de Anita, de la voz de Margalé Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Grupo cero explica, divide, simplifica y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene parientes, ni estatuas, ni vecinos La libertad es feroz, la libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Los miserables Hace más de veinte mil años Que están en rebelión Y todavía no pasó nada Venir, vengo por lo que todavía no aconteció La rebelión de los sabios Olé Las ilusiones mueren con la aparición de los deseos La soledad de mi mente La soledad de mi mente Lo intentaré nuevamente Sé que el amor y el deseo Pueden ocurrir simultáneamente La palabra siempre suele transformar un discurso posible En uno imposible ¿Seré potente o seré impotente? Y ahí por ahora Se juega el destino de la humanidad Escribir para ser un escritor No me parece del todo suficiente Otra vez Hiroshima El hombre ya intentó destruirse Y todavía está vivo Aún quedan esperanzas Existo porque soy hablado Pareciera indicar que el sujeto no puede Por su condición de ser humano Sostenerse a sí mismo Porque lo que en él anida como verdad Es palabra de otro humano Por el simple hecho de que cuando me habla Otro habla en él del mismo drama Precoz para vivir El pequeño niño debe entregar su vida para no morir Y en esa dependencia Crece cuanto le dejan crecer Y se hominiza en una marcha forzada En donde si no pierde su vida definitivamente Queda en el mejor de los casos Marcado para siempre Que por humano será siempre incompleto O lo que es lo mismo No será humano sin otro que Humanizado previamente Leable Les habló El amigo invisible Para ya de comer hombre Que vas a explotar Pues dame un pastelito más y aparta Y aparta que exploto Una señora va a ver a una divina Y esta le dice Su marido será alto Guapo Rico y generoso Qué bien ¿Y qué hago con el que tengo? Se encuentran dos amigos Y una le dice al otro ¿Qué tal tu viaje a Etiopía? Hambre Mucha hambre Esto es bueno Que haya buen apetito Hombre ¡Qué bestia! ¡Oh, Dios mío! Freud es el pensador Que abre una puerta de libertad A todo el proceso de la mujer Es lo que quiere marcar Con las diferencias Cuando dice la sexualidad Para decir El hombre también le pasa todo esto Lo que pasa es que esto Lo que es evidente en la mujer Le pasa al hombre Y aquello que es evidente en el hombre Le pasa a la mujer La diferencia es la diferencia Le pasa de manera diferente No es que no es que no le pase No es que no le pase Porque al final El no te toques ahí de la madre No es no te toques ahí No tires migas de pan Eso es No te toques ahí No vuelques el salero Diciéndole a la chica Es decir Que no hay quien le diga Pero le dicen No hay quien le diga En el sentido De que hay quien tenga autoridad Pero le dicen El padre le dice La maestra le dice El conductor del autobús Le dice Que no Que no Que no La intuición femenina No es ninguna intuición Es una manera diferente de pensar Porque hay hombres Que tienen la intuición femenina Al pensar de manera diferente La realidad Acierto con lo que va a pasar Tomar de la realidad Datos que no toman generalmente los hombres Leo otra realidad Es como si hubiese adivinado Y entonces Le llamo Intuición femenina A eso que adiviné Pero no adiviné nada Leí Por lo tanto Cuando alguien diga Quiero analizarme con un hombre Quiero analizarme con una mujer Usted le tiene que decir Que eso es muy difícil Que tiene que analizarse con un psicoanalista Es más fácil saber Cuando un psicoanalista Es un psicoanalista Que saber Cuando una mujer Es una mujer O cuando un hombre Es un hombre Muchas gracias Una señorita intentaba subir al autobús Pero su falda estrecha se lo impedía En eso Que se lo sube hasta los muslos Dejando al aire El liguero Y un matrimonio Que estaba en la parada Le dice a la mujer del hombre Paco ¿No te parece indecente La ciba y obscena La forma que tienen los hombres De mirar a esa chica Que sube al autobús? Y dice el hombre con los ojos desorbitados ¿Qué autobús? Tenés que pagar una canción Pero voy a recitar un poema Que he encontrado aquí Dos amigos se encuentran por la calle Ay, qué suerte que has tenido De encontrar una mujer millonaria Suerte Suerte ella Que si no llega a tener un duro Se queda soltera Las alforjas contenían aire de mar Más fuerte Noche 1757 De las dos mil una noches Las alforjas contenían aire de mar Olores de legumbres Comidas bajo el sol Arrebatos de oscuros días de lluvia Y tus besos Y el arrejín rosado En tus ojos de paloma alocada De mujer moribunda Muy cercana a la luz Las alforjas contenían brisas marineras Antílopes enteramente libres y bellos Y ese ruido de fieras amándose Inventado el destino De los próximos hombres Y ese rotar de fuego contra el fuego Y ese malabarismo imperceptible del deseo Y una loca paloma de la paz Herida por la luz de tu cuerpo Abriéndose a la noche Las alforjas estaban llenas de sonrisas Hasta mi padre muerto sonreía Hasta mi padre muerto sonreía vivamente La pequeña putita de los poetas franceses La pobre en mis alforjas sonreía rabiosa Y un galán, un pobre galán enamorado Arena y miel Empalagoso sonreía Ángeles vertiginosos Y mi madre, aún viva Tejían una detrás de otra Las increíbles, despiertas Alocadas sonrisas del amor Y todo el mundo comía y bebía Alocada, acaloradamente Y la alegría del viento Era la danza Y el universo mismo Detenía su propia locura Y las alforjas contenían Algo del universo Seguimos con el libro El profesional diálogos Y nos vamos al diálogo 82 Pagar o no pagar O pagar menos Es un problema del psicoanalizando El problema para el psicoanalista Es que las personas en tratamiento Puedan curar los síntomas Establecer relaciones más delicadas Y sobre todo Que se permitan amar y trabajar Ese es mi problema Y nada O muy poco tiene que ver Con lo que me pagan Cuando trabajo con los textos teóricos Y mi propio psicoanálisis ¿Y para qué o por qué Me cuentan todas esas cosas? Tal vez No lo sé con seguridad Estaba tratando de que usted Comenzara su psicoanálisis personal ¿Por qué personal? Hay muchos tipos de psicoanálisis De pareja Familiar Grupal Psicoanálisis de empresas Se trabaja con los mismos instrumentos teóricos Pero se necesitan técnicos diferentes Ah no Yo prefiero De empezar a venir solo Y conversar solo con usted Interrumpí para decirle Nos podemos ver mañana a las seis Y comenzar Me entusiasma Pero al mismo tiempo me da miedo En realidad todo lo nuevo me da miedo Nos vemos mañana a las seis Me saludó de lejos con un movimiento amable de cabeza Y comenzó a caminar hacia la puerta de salida Antes de salir por la puerta Se dio la vuelta para poder mirarme y dijo ¿Cuánto me va a cobrar cada vez que venga a verle? Mejor eso lo vemos mañana Hasta mañana Cuando se fue yo también tenía dudas acerca de cuánto cobrarle Mis honorarios eran altos Desde hacía cinco años trabajaba solo con psicoanalistas Que pagaban con cierto gusto mis honorarios Porque encontrarse conmigo dos o tres veces por semana Mejora sus vidas Y sobre todo el trabajo que realizan con sus pacientes Mis honorarios eran para psicoanalistas de más de seis años Ejerciendo dicha profesión Pero cobrarle esos honorarios a una persona de la calle Como se decía Que no pensaba ni por asomo trabajar de psicoanalista Me resultaba que los honorarios eran exagerados Así que por ahora seguiría pensando Y mañana, hablando con el sujeto Fijaríamos los honorarios más convenientes para él Honorarios que le permitan venir al menos dos veces por semana A verme Diálogo 83 Era un día jueves muy caluroso de principios de agosto En verdad no esperaba a nadie En ese momento llamaron con intensidad a mi puerta Dudé si abrí o no la puerta Ya que no sabía quién era Y además, insisto, no esperaba a nadie Abrí la puerta Y sorpresas de la vida La mujer que llamaba era muy hermosa Y vestía de una manera elegante Cuando terminé de abrir la puerta Ella dio un paso hacia mí y se presentó Me llamo Dolores Y últimamente estoy algo angustiada Mi amiga Josefa fue la que me recomendó venir a verle Hubo unos días que quería arreglar el problema de la angustia yo sola Sin ayuda de nadie Pero este fin de semana sentí que me moría No podía respirar bien y me dolía un poco en el medio del pecho Y ahí decidí que el lunes Por hoy vendría a verle Y aquí me tiene Dígame qué tengo que hacer Yo no la tengo Usted vino por su propia voluntad Y en cuanto a lo que tiene que hacer Tiene que hablar Contar sus cosas Sus relaciones Su trabajo Sus sentimientos Sus desconfianzas Yo la escucharé con mucha atención Y habrá momentos Donde le diga alguna frase Diálogo 84 Viene a visitarme para desperdirse un combatiente Nos abrazamos Y luego yo le pregunté ¿Qué llevas en esa valijita infantil? Un arma ¿Y esa valijita? Bueno, una igual me compró mi madre en segundo grado Al darme cuenta de que era lo que pasaba de verdad Le dije de manera severa Yo preferiría que no vayas a la acción Te van a matar No voy con el arma Y no intentaré hacer la acción Pero quiero ir cerca del lugar Para comprobar si tus deducciones Tienen algo que ver con la realidad Volvió a la hora y media Apesadumbrado y me dijo Tenías razón Estaban esperándome cien hombres armados Hasta los dientes Tienes que dejar ese grupo y cambiarte En ese grupo hay un traidor que denunció la acción Nos vemos otro día Y me cuentas El profesional Diálogo Un buen regalo para Navidad En www.editorialgrupocero.com Cómpralo y regálalo Un buen regalo Ahora una canción Sí ¿Tanto hay una? Una de... He vuelto de los más negros atardeceres Y he vuelto con las manos Vacías ciegas He dejado tirado Al borde del camino Mi pequeño poeta Enamorado del amor Me dieron unas monedas De oro y plata Y una pequeña soga De seda oriental Para ahorcarme feliz Y arrepentido Al darme cuenta Al darme cuenta Que el oro Ya no brilla Cada palabra Se transformó en una piedra Todo amor Se conjugó En pasado remoto Toda luz Fue noche Todo color Vacío Vacío Cada palabra Se transformó en una piedra Todo amor Se conjugó En pasado remoto Toda luz Fue noche Todo color Vacío El caminito Donde perdí Donde perdí El cálido poeta Quedó Quedó Clavado En el desierto Del tiempo En lo profundo De un instante De locura Cada palabra Se transformó En una piedra Todo amor Se conjugó En pasado remoto Toda luz Fue noche Todo color Vacío Cada palabra Se transformó En una piedra Todo amor Se conjugó En pasado remoto Toda luz Fue noche Todo color Vacío ¡Bravo! ¿Y ahora? ¿Chiste? ¿Chiste de Eugenio? Dos amigos Uno le dice al otro Oye, no sabes que simpática es tu mujer El otro día me contó un chiste Y casi me caigo de la cama La mujer le dice al marido Cariño Estoy embarazada ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si el niño no es tuyo Es del vecino ¿Y el vecino lo sabe? No Pues no le diga nada Y el niño de nosotros Claro ¿Es un chiste? Sí Sí Educativo Es educativo Se encuentran dos amigas Y una le dice a la otra A mí Lo que me jode Es que me cuenten un chiste Y me dejen a medias Y la otra responde Pues a mí Lo que me jode Es que me dejen a medias Y encima Me quieran contar un chiste Bueno, amigos Nos tenéis que mandar chistes Porque está la cosa regular Necesitamos más material ¿Cantamos la de maldición? Te tocará vivir lejos del sol Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí, sí Te tocará vivir lejos del sol Habitarás el sol Te llamarás Miguel Te llamarás Miguel Y tendrás el amor El murmullo del Mediterráneo Y en donde la palabra Serás hermoso Miguel El todo buen guerrero El todo buen guerrero Tiene que ser hermoso El sol de tus antepasados Será tu historia Será tu historia Para que brille tu mirada Tendrás odio Tendrás que ser amable Y delicado Porque cuando estallé la guerra Hijo mío Cuidarás a los niños Tendrás que ser amable ¿F구요? Tendrás que ser amable Tendrás que ser amable Tendrás que ser amable Real no es Tendrás que ser amable Puedes dar su��고 Leznar que ser amable O permitas ser amable Te tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel Y tendrás en tu voz el murmullo del Mediterráneo Y en donde la palabra serás hermoso Miguel, todo buen guerrero Tiene que ser hermoso el sol de tus antepasados Será tu historia, será tu historia Para que brille tu mirada tendrás odio Tendrás que ser amable y delicado Porque cuando estalle la guerra, hijo mío Cuidarás a los niños Una pregunta, Virginia ¿Ese disco está ya disponible en el canal del Grupo Cero Televisión o todavía no? No, porque estábamos esperando, o sea, está en privado todavía Estábamos esperando como para hacer un lanzamiento oficial y abrirlo Pero no sé si es mejor que se conozca y después invitarle a la gente para que... Hemos pensado quizá en este puente hacer un día por Facebook una emisión especial para darlo ya oficialmente a la luz y ya abrir el canal de YouTube... Que lo canten en Navidad con la familia Claro, claro, y además si alguien lo quiere comprar en CD también puede, tenemos algunas cosas... Están preparando los regalos navideños... Eso, eso... ¡Viva! Cumplir 61 años cuando estalla la guerra Hoy escuché a mi mundo, el mundo donde vivo Clamando por la guerra, por la guerra total A matar, a matar, gritaban los periódicos A matar, a matar, decían por televisión A vengar nuestros muertos, vociferaba el pueblo A matar, a matar enemigos más allá Iremos por el aire, iremos por el mar Y por la tierra iremos Escuchen el compás Vi morir una madre de frío en la vereda Esperando a su hijo Que nunca volverá Y una mujer moría clavada en una espada Que su amante muy joven No supo manejar No fue París, fue Buenos Aires No fue París, fue Buenos Aires Que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Soy del tango la brisa que se mueve Al arrastrar los pies La cintura de plata que se quiebra al compás El hombre que murió a la mañana siguiente Para verla bailar La percanta aburrida que, cabalgando un taco de billar Sueña que puede sola Hacer la vida sola Amar su soledad Y el borracho sediento que bebe sin parar Recordando a su madre Esa novia infernal Y se emborracha y piensa Que todo le da igual Y las manos le tiemblan De tanta impunidad Y desgarra su vientre Y quisiera olvidar Y olvida Mas no el nombre De quien lo matará Soy del tango Los perros ecuménicos Los perros que presencian el crimen pasional Que cual tontos o locos Le ladran a la luna Cuando en la acera yace La amada del portal Una daga de miedo Se clavó en su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llega a las doce Ahí donde la esperas Que te bate la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca contigo El ganador Soy del tango El payaso De la noche de reyes El que mató a su amada Para verla sonreír Con un hombre en los brazos Con las piernas abiertas Amante enloquecido del puñal La mató sin razón Y también soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un cacho de pan Soy del tango La noche encerrada Entre rejas Que el farol de la esquina Ya no quiere alumbrar El sexo Venga ¿Cómo que no? Ay, qué dios La de La de La otra que cantamos ¿Cómo era? La patria del poeta No, la otra De los políticos Los viejos gozadores ¿Cómo era? Los viejos gozadores Sí, pero la ¿La del gorila? No Yo soy viejo y gozador De patria del poeta No, es que se nos olvida siempre Esta edad como ¿Cuál? ¿Cómo es la letra? La de los museos Y cerraremos los museos El museo será Y cantando una opera Y cantando una opereta O cantando una hojota Haremos sonar un tango Y cantando una hojota Y cantando una hojota Y cantando una hojota que nos están preparando para vivir la vejez hemos descubierto que nos quieren liquidar no tanto porque no son bien sino porque no habrá pan queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido es por eso que venimos para pedir, para pedir, para pedir libertad para pedir, para pedir, para pedir libertad libertad para los árboles que nos muerden de las bolas libertad para el amor hasta los viejos cuarenta libertad para los árboles libertad para los árboles después de cumplir los cien señores del gobierno y juventud adorada escuchada al viejo gris nos dirá una verdad si no nos dan pelota y la vejez no mejora en menos de quince años tomaremos el poder que el dinero de defensa irá todo a la salud y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años y si alguien me pregunta quien cuidara la frontera cuando venga el invasor cuando venga el invasor pondremos en la frontera pondremos en la frontera un cantor y sus amores que con su canto podrá con los perros invasores dejaré confundando la cárcel y los sospicios para que dejen entrar a los actuales ministros donde el precio de la cabeza y su delirio especial de creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que fuera el cerro todo casado con Jesús no, no, no esta vez no pasarán a la vejez nunca más un goce le quitarán y dentro de los mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad vendieron de comer al pobre educaron a los niños su lugar a las mujeres y los viejos al poder pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado y los museos serán las escuelas del Estado todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos se corren su habitación y cantando una peleta o tacoreando una pota podremos tocar un tango y llorar con el violín dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor para convivir mejor para convivir mejor y si no pueden siquiera respetar su propia ley votaremos en su ministro de tanta libertad y los enviaremos a la primera escolar para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más sin la paz ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao, chao! Adiós.